En esta clase vamos a ver como solicitar un certificado SSL para nuestro sitio El certificado con AWS va a ser completamente gratuito y se va a configurar de manera automática para que se esté renovando cuando sea necesario El certificado SSL nos va a permitir entregar nuestro sitio web mediante HTTPS Si no tenemos un certificado SSL nos sale aquí que la conexión no es segura y en Google Chrome nos sale también ese mensaje de que no es seguro La idea pues es tener nuestro sitio web para que salga que es seguro con el candado y no tenga ningún problema ni haya desconfianza en las personas que visiten nuestro sitio web En este caso es en Amazon S3, podemos accederlo en HTTP o HTTPS pero vamos a configurar esto para poder hacerlo desde nuestro dominio Entonces vamos a ir a la consola de AWS y vamos a ingresar al servicio llamado Certificate Manager que es el que nos va a permitir solicitar certificados para nuestros dominios Ya que estamos aquí dentro de esta consola vamos a dar aquí en empezar y vamos a solicitar un certificado público para nuestro sitio web Esta es la opción predeterminada, va a ser la que dejamos seleccionada y presionamos solicitar un certificado Luego nos va a pedir los nombres de dominio En este caso es importante hacerlo para nuestro dominio En este caso el dominio que tengo para el curso para una web personal y voy a ingresar aquí a agregar otro nombre a este certificado y voy a poner www.ylogomidominio Esto es importante hacerlo porque muchas personas van a acceder directamente a nuestro dominio con el nombre pero algunas otras van a poner también el subdominio de www Si yo nada más solicito el recertificado para este dominio si alguien accede mediante esta URL le va a decir que el certificado no es válido y va a generar ahí problemas de seguridad Es importante agregar al menos estos dos nombres de dominio y si tienes más o subdominios también los puedes agregar en este campo Ya que tenemos esto aclarado vamos a presionar siguiente y nos va a permitir, tenemos ahora que validar que nosotros somos el propietario los propietarios de ese dominio para poder que nos pueda otorgar el certificado SSL Hay dos modos de validar esto mediante el DNS o mediante la validación de correo electrónico Cualquiera de las dos que quieras hacer va a funcionar sin ningún problema En este caso la de correo electrónico en muchos casos es más práctica ya que solamente tienes que verificar algunos enlaces pero en este caso vamos a dejarlo para ver el proceso como hacerlo con DNS Vamos a presionar aquí siguiente En etiqueta lo vamos a dejar como está Vamos a revisar, dice nombre de dominio Aquí está mi dominio y nombre adicional con el triple W Igual el dominio Y lo vamos a validar mediante DNS Vamos a confirmar y solicitar nuestro certificado Esperamos un momento a que se genere la solicitud Y vamos a descargar este archivo que nos va a permitir aquí para ir a configurar el DNS en nuestro dominio Ya que tenemos el archivo descargado vamos a abrirlo Y aquí nos va a mostrarnos un conjunto de registro que tenemos que agregar en el DNS de nuestro dominio para poder validar que es nuestro y nos otorguen el certificado Vamos a ingresar entonces al servicio Voy a abrir, hacerlo en otra pestaña Voy a ingresar a Route 53 Y nos vamos a ir en este caso a la parte de zonas hospedadas En este caso voy a tener aquí ya mi dominio Voy a ingresar a esta zona hospedada Aquí ya hay de manera predeterminada algunos registros DNS Esto hay que dejarlo como está, no hay que moverlo Vamos a crear un conjunto de registros En este caso el tipo de registros va a ser este de CNAME Esto lo dejamos como está de manera predeterminada Y vamos a poner los valores que nos está aquí En el record name vamos a copiar todo esto El punto giovanni martínez.com El dominio no es necesario ya que aquí lo agrega de manera automática Lo dejamos entonces solamente el nombre que nos da Lo dejamos como tipo CNAME Y vamos a poner entonces el record value que nos está pidiendo Lo ponemos y vamos a crear ese registro Vemos que aquí ya confirmó la creación del registro Vamos a crear otro conjunto de registros Ahora lo vamos a hacer para el www Nos va a pedir igual Este es el valor hasta el www Lo vamos a copiar sin el punto Lo pegamos aquí Le ponemos también de tipo CNAME Y le vamos a poner también el valor que nos está especificando Lo demás lo dejamos como está de manera predeterminada Y vamos a darle crear Vemos que aquí ya tenemos los dos registros Para que se pueda comprobar que nosotros somos el propietario de nuestro dominio Y Certificate Manager nos otorgue el certificado Vamos a regresar a Certificate Manager Este proceso va a tardar un tiempo Ya que hay que esperar a que se propaguen los cambios dentro del DNS Vamos a dar continuar Vemos aquí que nos dice pendiente de validación en ambos casos En este caso lo que vamos a hacer aquí es esperar unos minutos Depende puede tardar un poco más de tiempo Pero vamos a esperar a que nos diga en esta parte Que la validación está correcta Voy a pausar el video y regreso contigo cuando ya esté validado Después de unos minutos damos aquí a refrescar Y vemos que en estado ya me pone aquí que está en verde Y dice emitido Voy a expandir Y vemos que en este caso me dice que ya validó correctamente el dominio El dominio principal Y con el triple W En ese momento ya tenemos listo nuestro certificado Este certificado se va a renovar de manera automática Aquí me dice que no es válido por el momento porque no lo estamos usando Cuando ya lo implementemos y lo usemos se va a renovar de manera automática Nosotros ya tenemos nuestro certificado SSL listo Y ya en otros videos, en otras clases Veremos cómo implementarlo en nuestro dominio